You know Rompé, rompé, rompé Wake it down Let's go Má puro se limita a la hora de romper su bumbú Y un culo más caliente que su burra Y tú, enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame, se vuelve más, yo te huestro Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento y ya lo rompé, rompé, rompé R-U-R Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Go, 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 go